¿Quieres ir a la fiesta del libro y la cultura? Fácil, nosotros te lo contamos. Esta gran fiesta reúne a escritores, editores y por supuesto a todos los amantes de la lectura. Esta versión será hasta el 15 de septiembre en el Jardín Botánico. Y ustedes se preguntarán, Mari, ¿pero cómo puedo asistir al evento? Esa es la mejor parte, es un evento totalmente gratuito y de entrada libre. En esta edición encontraremos un montón de sorpresas bajo el concepto Un Latido Comín. Recordando que la unión es la fuerza motriz de la evolución y el progreso. En esta feria podrás disfrutar de lanzamientos, zonas de lectura, talleres, descuentos, gastronomía y mucho más. Este es el recorrido e ingresando a este link podrás conocer toda la programación de los talleres para inscribirte. Ya lo sabes, nos vemos en esta fiesta del libro y la cultura y déjanos en los comentarios qué más quieres que te contemos así de fácil. Gracias. 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 Gracias.